Podemos decir que estamos estrenando estos sillones con el gran Hugo Burel, escritor, periodista y licenciado en letras, que está presentando el tercer libro de la trilogía de Gabriel Keller, en este caso, Noches de Bonanza. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Género? Es un género que ha sido definido como novela negra, y que, digamos, desde el punto de vista de su formato y su temática lo es. Pero yo aspiro también a darle algún otro contenido existencial, psicológico, también a ahondar en una personalidad como la de Gabriel Keller, que para que se justifique ante los ojos del lector, la tengo que describir, creo que con más profundidad, que de una simple novela policial, ¿verdad? El escritor en este caso se transforma, tiene que hacer un trabajo parecido al que hace el actor cuando compone un personaje. Para componer a este protagonista, darle una impronta, y que uno puede amarlo u odiarlo también, ¿verdad? Es muy cierto eso que decís. En el caso de Keller me ha sucedido, para mi sorpresa, que me he encontrado con lectores que incluso no me conocen, y me han confesado que siempre están del lado de Keller en la historia, cuando Keller es un asesino, sin ningún tipo de duda. Bueno, esa es una de las primeras sorpresas que me llevé al escribir esto. Además, el hecho de haber planteado la historia como una trilogía, tenía sus riesgos, porque lo dije una vez que tenía terminado el primer libro de la serie, que es Montevideo Noir, pero comprometerme ya en antemano a escribir dos más, era una apuesta bastante arriesgada para el escritor, porque nunca sabés hasta dónde llegás. En este caso, felizmente, pude completar la trilogía. Cuando un escritor compone un personaje como Gabriel Keller, al que tú definís como un asesino, ¿verdad? Pero que pasa eso, ese anti-héroe, por llamarlo de alguna manera, no creo que sea un anti-héroe, pero sí, que logra la simpatía del público, ¿el escritor exorciza su lado oscuro escribiendo sobre otra persona? Tú sabes que lo que logra el escritor a través de lo que escribe siempre es un logro personal, es decir, yo no creo que los escritores escriban para los lectores. En mi caso, yo escribo para mí, porque necesito hacerlo. Entonces, el grado de exorcización que puede tener un tema como el de Keller siempre es un misterio, aún para el escritor, porque cuando vos escribís no te estás analizando, no estás pensando por qué escribo esto, por qué hago este argumento, por qué planteo esta situación. Cuando lo terminás, por ahí, en un panorama general, reconoces aspectos tuyos en el personaje central, aún también en los personajes secundarios. O sea, que el escritor como que tiende a repartirse entre todos los personajes que va creando, y esa creo que es una de las facetas más apasionantes de la escritura, es decir, poder, como tú dijiste hace un rato, no hacer como el actor que asume un personaje, pero sí a través de la escritura te pones en los zapatos de determinado personaje y lo seguís, y te metés dentro de su piel, y también salís, porque lo tenés que ver desde afuera, si no sería demasiado simple el asunto, ¿verdad? El libro tiene, el libro como objeto, el libro como entretenimiento, por llamarlo de alguna manera, tiene algo muy particular, la película empieza a rodar en nuestra mente, nuestra imaginación nos arma el lugar, y si alguno de los lugares son conocidos, o uno ha tenido la oportunidad de estar con ellos, el escenario se hace mucho más fácil. Claro, esto es un escenario montevideano que se ambienta en 1964, o sea, que hace unos cuantos años atrás, los lugares son reconocibles, hay algunos lugares que siguen existiendo, lo que es el Palacio Salvo, el edificio Ciudadela, hay también ahí un intento de rescate de una cierta situación social, de cierto periodo que se iba agotando, el gobierno colegiado, el surgimiento en el horizonte de las primeras acciones de la guerrilla, cierta paz que había y que se va tiñendo de negrura, sin que de repente nos demos cuenta. De alguna manera, la historia de Keller también es una especie como de metáfora o de meta lectura de lo que pasaba en Montevideo en esos años. Entonces, Keller de alguna forma asume el destino de un montevideano gris que ha quedado viudo, cuyo hijo se va a Australia en busca de oportunidades de trabajo que acá no tenía, queda solo, abandona su trabajo en una agencia de publicidad, antes fue periodista, vende su casa, alquila un departamento en el Palacio Rodó y a partir de la lectura casual de una novela de la colección Rastros, descubre un mundo que para él era absolutamente nuevo y que lo engancha a empezar a desarrollar una serie de comportamientos bastante límite. Es decir, él se expresa a través de la situación límite de asesinar. Estaba pensando en cómo, mientras vos estabas hablando, yo me estaba imaginando toda esa situación, si bien yo nací años después, estaba pensando en el joven que se va a Australia a buscar trabajo, que Australia fue, viste que los destinos van cambiando en el tiempo y Australia fue un destino uruguayo. En esos años era el destino junto con Estados Unidos, Es decir, eran los dos destinos preferidos por los que emigraban en busca de mejor bienestar económico. Eso está recogido en la novela, por supuesto. ¿Hasta dónde llegan los límites de Keller? El tema es que Keller los va descubriendo a medida que procede. Keller es alguien que tiene, digamos, un destino de ir solo hacia adelante. Él no puede mirar hacia atrás. Es una huida hacia adelante a partir del momento en que comete el primer crimen, que después lo lleva a un segundo y a un tercero y que se van concatenando de manera inevitable porque es una especie como de tren sin frenos que lo va llevando a esa oscuridad, a esa búsqueda, pero que además, yo creo que para el lector lo enfrenta el lector a la posibilidad de cuántas veces hemos estado cercanos a cometer un asesinato, por lo menos en la mente. Nos hemos colgado literalmente a hablar con Hugo, pero tenemos una presentación para compartir con ustedes. El viernes 23 de marzo de 1951, pocos meses antes de que J.D. Salinger publicara El guardián entre en centeno, nació en Montevideo José Hugo Burel Guerra, que creció como cualquier otro niño del barrio Góes. Fue a la escuela en el Colegio San José, al Liceo Misericordista, y cursó preparatorios en el Miranda. Mientras pasó gran parte del rato estudiando dibujo y pensando en estudiar Derecho, carrera que debió abandonar cuando en el 73 la dictadura clausuró la enseñanza superior. Fue nada menos que Jorge Luis Borges, quien lo guió hacia la literatura y poco después comenzó a presentar relatos en distintos concursos literarios. Así empezó a publicar obstinadamente mientras trabajaba en publicidad. Tras la dictadura se licenció en letras en lo que hoy es la Universidad Católica y la Universidad Pontífica de Río Grande do Sul. Colaboró con los cuadernos de marcha y el país cultural, bajo la dirección del gran Homero Alsina Tebenet. Creó el suplemento cultural del diario El Observador, llegando a convertirse en un referente de las letras uruguayas, en tiempos en los que ya no se habla de generaciones literarias, sino de autores que resaltan. Ha publicado más de 20 libros que se diseminaron por toda América Latina, algunos traducidos a otros idiomas. Tras el premio que obtuvo por El Ojo de Vidrio en 1975, otorgado por Radio Carbe, sumó otros, entre ellos El Bartolomé Hidalgo y El Libro de Oro. Adaptó su obra El Elogio de la Nieve para el Teatro, donde fue protagonizada por Taco Larreta, junto a un elenco de primer nivel. Él mismo ganó un premio Florencio por La Memoria de Borges, mientras los grupos editoriales se peleaban por contarlo entre sus filas. Desde el 20 de abril de 2017, ocupa el sillón Eduardo Acevedo Díaz en el Instituto Nacional de Letras. Vio su obra El Corredor Nocturno en el cine y sin ser adicto a las redes sociales, presentó en enero de este año Una Ola Perfecta, su primera novela publicada en Instagram. Nunca se sabe qué es lo próximo que va a hacer Hugo Burel, ya ni siquiera en qué medio, pero lo que todo buen lector tiene claro es que hay que esperarlo con ansia. Me quedo muy impresionado por lo que acabo de ver. Bien, ¿no? Está bárbaro. Muy bien. Cuando hablamos de Bonanza, estamos hablando de una huat, como se le decía en la clara. Claro, era una época en que en Montevideo había distintos lugares nocturnos. La huat Bonanza era en ese momento el centro de la ciudad vieja desde el punto de vista de vida nocturna, de encuentro. Es decir, quedaba ahí en un sótano en la calle de Bartolomé Mitre. Donde uno, si se retrotrae en el tiempo, hasta otra estética también para salir, ¿no? Ahí se salía de... Vos salías de laburar lo que fuera, saco y corbata, era... Bueno, era una época en la cual había determinadas pautas, no solo culturales, sino de elegancia, de aspecto, de oportunidad. Es decir, como que estaba todo mucho más claro en muchos aspectos. Y en el caso, por ejemplo, de una huat, por supuesto, en esa época tenía 13 años, no la conocí, pero había, digamos, todo un rito, digamos, la barra de la huat, la pista de baile, las mesas, la gente bailaba. Las barras de amigos. Las barras de amigos, es decir, los habitués. Era todo, digamos, un mundo que después se amplificó y que había otros lugares nocturnos tan importantes, pero que, bueno, que después se fueron perdiendo, evidentemente. ¿Cómo entra nuestro protagonista a ese... a ese... a ese universo, universo chiquito, pero universo al fin? Entra persiguiendo a una mujer, por supuesto, que se supone que es habitué del lugar, una mujer que lo quiere extorsionar a través de una determinada situación que se vincula a uno de los crímenes que comete Keller. Ella encuentra la agenda de uno de los... de los que ha asesinado Keller, que incluye el nombre de Keller, entonces se le ocurre presionarlo para que le pague y le dé la agenda y lo libere de esa posible prueba que la publicidad desconoce. Es decir, es una historia, digamos, muy, muy serie negra en cuanto a que hay, digamos, crimen, hay investigación policial, hay personas muy malas en torno a eso, hay otras que no lo son tanto, en fin, hay toda una historia que puede apreciarse desde la lectura inmediata, pero yo siempre sostengo que una novela es un hojaldre con varias capas de significado que van siendo descubiertas o no por el lector. antes de ir al book trailer te pregunto, es también, se explora también lo que es la sensación de poder que puede llegar a tener una persona en la situación de Keller, un poder que solo lo ejerce uno, lo disfruta uno y nadie más lo sabe y que quizás eso lo hace más atractivo todavía. Claro, lo que Keller experimenta además de ese poder que te da un arma o que te da la posibilidad de matar a un semejante, también está la posibilidad de la transgresión y de ir descubriéndose a sí mismo hasta dónde puede llegar. Él obviamente es un psicópata que incluso escucha una voz en su interior que permanentemente lo va confrontando con lo que hizo y con lo que significa lo que hizo. Hay también una intervención de textos de la literatura como por ejemplo Crimen y castigo de Dostoyevsky que él compra usado en la esfera de Ticterna de Arbaja y un día descubre que los subrayados que el dueño anterior fue haciendo de alguna manera le anuncian cosas que él después va a hacer o le comentan cosas que él hizo. Eso es muy interesante desde el punto de vista la intertextualidad también que creo que le da al personaje una referencia un poco más amplia que el simple hecho de lo que hace. Vamos a compartir este book trailer de Noches de Bonanza de Hugo Burel. ¡Gracias! Esto es una primicia que los televidentes del 10 lo están viendo prácticamente en el momento que empieza a salir en las redes de la misma manera que la presentación del libro. ¿Es hoy la presentación o fue ayer? Yo no hago presentación hoy se empieza a distribuir en librerías o sea que ustedes también tienen la primicia de mostrar la tapa. ¿Qué pasa cuando uno arranca leyendo un libro lo disfruta después sale otro libro y después sale otro ¿verdad? ¿Le dan ganas al lector de tomar los tres libros sentarse una tarde en frente del fuego leerlos de corridito para que la película fluya? Espero que eso pase sería fantástico pero cuando lo escribís lo vas haciendo de a uno por vez después de alguna manera el lector se preocupa por saber cómo sigue la historia de hecho ya me han preguntado en las librerías que me conocen dicen ¿cuándo sacás la próxima? ¿de qué leer? Esto nunca me había sucedido con ninguna otra obra que publiqué o sea que el personaje de alguna manera prendió de tal forma que el lector me ha transmitido la necesidad de seguir indagando en su situación o sea que la trilogía cierra dentro de lo que es el tema más importante que cuenta que no lo voy a decir cuál es pero no agota al personaje es decir queda la puerta abierta yo tuve el cuidado de hacer algo así para poder seguir escribiendo sobre Keller si quiero si tengo ganas y si me surgen nuevas historias para contar sobre él o sea que está ahí el personaje todavía yo creo que debe ser raro lo que le pasa al escritor y en un caso como el que debe pasar con este personaje que un día uno le tiene que soltar la mano es cierto y sin embargo yo todavía siento que tú seguís aferrado de alguna manera a él pero está bueno que el escritor no tenga ese compromiso de afuera externo de no soltarle la mano cuando llegue el momento o que quizás bueno este sea el último nunca se sabe tú sabes que me han preguntado eso y yo siempre digo que yo a Keller lo quiero mucho es muy difícil dejarlo de lado abandonarlo entonces eso que es una especie de situación muy personal entre el autor y su personaje se da en muchos personajes y en muchos autores es muy difícil a todos les pasa es decir a Bonetti le pasó con Junta Cadáveres por ejemplo con Larsen hay autores bueno ni que hablar que los autores de serie negra que prefiero como el caso de Raymond Chandler y su personaje Philip Marlowe fue muy difícil para Chandler abandonar ese personaje lo escribió hasta que se murió en fin hay una química extraña entre un personaje y un autor que a veces se da y a veces no en este caso se me ha dado y bien creo ¿no? ¿qué tiene Montevideo de particular que puede llegar a ser el escenario y sobre todo el Montevideo de aquellas épocas que quizás no era un Montevideo tan colorido como el que tenemos la oportunidad de vivir hoy como escenario por una novela de estas características claro fijaste tú que la novela negra es un fenómeno mundial existe la novela negra norteamericana la inglesa la francesa la nórdica la española la mexicana es decir yo creo que Uruguay y en el caso especial Montevideo puede tener también su espacio reflejado en la estética de la novela negra y en los temas de la novela negra que en definitiva son los temas de las cosas que nos pasan pero esto es una ciudad literaria Montevideo sin duda sin duda además es una ciudad que tiene todas las características de fascinar a un lector no uruguayo ¿verdad? es decir de la misma manera que nosotros nos fascinamos con una historia que transcurre en Chicago en la década del 30 lectores de otros países pueden apreciar Montevideo a través de sus historias no solo las mías por supuesto hay otros autores que también están escribiendo novela negra y transcurre en Montevideo estoy pensando en el escritor armando el escenario ¿verdad? y cuánto debe valer tomarse un ómnibus y ver nuestra ciudad ¿no? observarla observar sus puertas sus aguanes sus balcones sus plátanos yo que sé desde el taxi claro pero es una escenografía perfecta Montevideo para cierto tipo de historia porque además Montevideo nosotros no nos damos cuenta porque claro vivimos en ella pero esencialmente no ha cambiado es decir se le han agregado cosas pero lo que es el gran cambio que puede haber sufrido Montevideo es que teníamos en Pocitos una rambla y una edificación que parecía Biarritz y un día lo tiraron todo abajo y hicieron todos los edificios actuales por ejemplo pero seguimos teniendo el palacio salvo seguimos teniendo la ciudad vieja prácticamente intocada seguimos teniendo calles de barrio en donde hace añares que existen las mismas casas que se han ido reciclando se le han agregado o sea Montevideo es una ciudad muy muy este consecuente este y fiel a su pasado pese a la modernización que puede haber en ciertos lugares todos los nombres que terminan en él tienen que ver con Dios Gabriel algo tiene que ver con bueno no solamente con Dios además es un secretario importante porque era el arcángel Gabriel yo ahí tuve cierta suerte en la elección del nombre porque después de haberle puesto Keller que suena muy parecido a Killer que es asesino después me enteré que en alemán quiere decir sótano este y está digamos muy vinculado a la profundidad a la cual llega el personaje hay una serie de coincidencias muy interesantes este en muchos aspectos de la novela por ejemplo yo empecé describiendo el Hotel Alhambra y la confitería del Hotel Alhambra yo trabajé cuando tenía 15 años en el Hotel Alhambra como botones o sea que lo conocí muy bien y durante todo el proceso de escritura de estas novelas se produjo el reciclaje del Hotel Alhambra que lo ha convertido si vas a a San Andí Bartolomé Mitre lo vas a ver totalmente remozado han reciclado todos sus espacios se venden oficinas o se venden apartamentos y eso me llena de alegría porque era un lugar abandonado donde solo funcionaba en el lugar de la confitería actualmente está la pasiva que mantiene incluso el mostrador de madera original digamos sabes que creo que este tipo de novelas de alguna manera también ayudan a revivir ciertos lugares uno nunca sabe quién va a leer tu libro claro ni qué poder de decisión tiene también y qué chispita puede encender en su alma para decir bueno vamos a hacer algo con esto yo en ese sentido he quedado muy conforme por haber reconstruido restituido al presente una época y una ciudad que conocí obviamente a una edad la edad de los deslumbramientos podemos decirlo porque cuando sos adolescente lo vas descubriendo todo con una mirada que después en la madurez ya no tenés pero esto es Montevideo de cabo a rabo sin duda un placer conversar contigo y felicitaciones por llegar a esta tercera novela de este personaje que sabemos que quien lo sigue lo quiere gracias Kairos muy amable encantado seguimos adelante con la mañana en casa con la mañana en casa con la mañana en casa